Otra vez hundido el barco, igual que cuando empecé Se subieron unos cuantos, y lo montamos otra vez No me digan no es pa' tanto, si tú no vistes mi piel Nego aquí no descansamos, hasta pasarnos Otra semana buscando la crema, y soy el mismo como DBT Hoy en el gueto, mañana en TV, es que no paro hasta pasarme el game Hoy están varios, mañana no sé, hoy quiero todo, mañana también Destápate otra y brindemos porque, vamos por todo hasta pasarme el game Cuantos putos tiran dolidos de lo que traje, que quiere que le venda si no soy un personaje Yo no rompí la talla, los tallos fueron por hambre, y la ambición es que quita gonditas sobre paisajes Pero eso pasa que, no aguanta el P, solo y destornado de todo lo que se fue No pierdo fe, viviéndome, jodido y veniado por todo lo que pasero Para que te cuento, el tiempo pasó, madre mide si descansa pero yo no Si ponía la mano al fuego fue por calor, no pa' que se quemen por un traidor Prefiero estar bajo cero que con un mal cual encima Juego el partido entero, no quiero medias partidas Yo estuve fragmentado pegando medias partidas No buscaré terceros y con un cuarto me insinira Maniga no tengo precio Corta el silencio, cual es mi intención Pegar tan duro pa' calmar la tensión Hoy si tiro tras tiro sin fallar la pala Me rifo el tiro si no lo intentara Jugaría la vida sin nada Y apostaría todo pa' cruzar la falla Falla aquí Hoy no Hoy no Perdí las reglas midiendo el miedo Gané más ganas perdiendo el juego Madre C C no soy Ese doctor, abogado, bombero Seré tu orgullo pero en mi tablero Tiro tras tiro sin fallar la pala Me rifo el tiro si no lo intentara Jugaría la vida sin nada Y apostaría todo pa' cruzar o saltar la valla Yo no me creo cuentos, escribo mi historia No me fui de cientos y yo no traiciona Perdida entre culos, alcohol y droga Pero eso es lo bueno, la calle es otra historia Fuck you for real No necesito respeto manchándome de escorias Tampoco soy un santo y mugre mi trayectoria Los gramos de mi alma los tallaba en una soga Me faltan palabras y me sobran hechos Hecho de más el que me echa de menos Soy ambicioso, no estoy satisfecho Quiero una estrella pegada en mi techo Yo también, pero también Tengo miedo de volver a caer Y a no estar solo sin solo saber Caminar a par de quien creo conocer Mírame bien También he amado y muy mal terminé Y he causado dolor a quien amé Ya me he fallado y yo también lloré Pero eso seguro se me pasa mañana Me levanto en la cama con los 10 de bengala Me dicen que me paré y nadie es para mi gana En el rullo muy por todo teniendo poco nada Eso de seguro lo consigo mañana Lo consigo mañana Me dicen que me paré y nadie es para mi gana En el rullo me levanto con los 10 de bengala Dengala, Dengala, Dengala